¡Saben bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas! El día de hoy vamos a ver comparación de números con signo. Este tema es relativamente sencillo, nos permite más que nada comprender la posición de los números negativos con respecto a los positivos y ver cuál es el número más pequeño cuando estamos comparando números negativos. Entonces, ya sabemos que para comparar cualquier número, fracciones, decimales, el que sea, utilizamos estos símbolos. Este menor que es menor que porque la parte izquierda es la que posee la parte cerrada. Y habíamos dicho que la parte cerrada se debía a que en el signo no cabían muchos elementos. Este signo es el mayor que debido a que la parte abierta está del lado izquierdo. Y la parte abierta nos representa un elemento mayor porque aquí caben más símbolos que la parte picuda. El otro símbolo es igual que, bueno, este símbolo nos dice que dos cantidades son iguales. Y que como ya habíamos visto anteriormente, a lo mejor con números enteros, números decimales, pues sí parece obvio. Pero cuando trabajamos con fracciones, ya no parece tan obvio. Porque aparentemente son distintos números, pero una vez que los ubicamos en la recta numérica, están en la misma posición. Entonces, estos son los tres símbolos que utilizamos y que ya habíamos visto anteriormente para comparar todo tipo de números. El día de hoy vamos a comparar números negativos, números positivos y números negativos y positivos. Los números positivos, pues no es muy difícil. Por ejemplo, tenemos estos dos números. Comparar, por ejemplo, cuatro quintos y siete punto ochenta y uno. Entonces, lo que podemos hacer es este número convertirlo a una expresión en decimal. Hacemos la división y tenemos lo siguiente. Aquí sería cuatro, aquí sería cinco. Un número multiplicado por cuatro nos de cinco sería cero. Cero por cinco es cero para cuatro, cuatro. Describimos el punto, bajamos un cero. Un número multiplicado por cinco nos de cuarenta sería ocho. Ocho por cinco es cero, cuarenta para cuarenta es cero. Entonces, este número en decimal equivale a cero punto ocho. Bueno, este número, pues, se queda igual. ¿Cuál es el número mayor? Si empezamos a ver desde la parte entera, observamos que este número tiene mayor cantidad de unidades en la parte entera que este. Este tiene siete, este tiene cero. Por lo tanto, este número es el mayor. Entonces, la comparación de números positivos se realiza como ya hemos visto anteriormente. Todos los números, todos los temas que nosotros vimos anteriormente se refieren a números positivos. Comparaciones, notación desarrollada, valor absoluto, la superación, todo lo que habíamos visto anteriormente se refieren a números positivos. Entonces, con esta comparación no hay mucho problema. De todos modos, si tienen algún problema, no duden en consultar ahí en el videotutorial, publicar todas sus dudas. O también pueden consultar dentro del canal los videos relacionados a comparación. Son bastantes, si hay muchísimos videos de comparación para poder entender más este tema. En caso de que tengan duda. Y bueno, observando la comparación, se aplica lo que nosotros decíamos. Que un número que esté más hacia la derecha es más grande. Y el número que esté más hacia la izquierda siempre va a ser más pequeño. Y aquí tiene sentido. Este número está más hacia la izquierda, más cercano a cero. En cambio, este número está más alejado de la hacia la derecha. Por lo tanto, es mayor. Y al número mayor le corresponde la parte abierta. Entonces, esa es otra forma de ver la comparación. Y bueno, ¿cómo se lee esto? Siempre se va leyendo de izquierda a derecha. 0.8 ¿Cómo es con respecto al 7.81? El 0.8 es menor. Entonces, se va leyendo. 0.8 menor que 7.81. Les digo, si tienen dudas de esto, pueden consultar los video tutoriales correspondientes a estos temas. En donde sí ya le doy una explicación ya más detallada, más a fondo. Ahora, ¿cómo se comparan los números negativos? Esto es lo interesante, lo nuevo. Por ejemplo, tenemos... El menos 4. Y el... Menos 8. Voy a poner los números negativos. A diferencia de los números positivos... En donde el valor absoluto... De los números positivos... De los números positivos... La parte mayor apuntaba hacia el número mayor. Pero en el caso de los números negativos... Cuando comparamos dos o más números negativos... El valor absoluto de esos números... O mejor dicho... El mayor valor absoluto de esos números... Es el número menor. Suena algo contradictorio. ¿Cómo que el número mayor es el menor? Por eso... Es importante que comprendan lo que es el valor absoluto. Es el número tal cual... Pero sin considerar su signo. Entonces... Nada más el puro valor absoluto... De los números... Aquel que tenga el valor mayor... Quiere decir que en realidad... Es el menor. Pero esto solo ocurre... Con los números negativos. Ahora... Voy a poner este ejemplo... Para que me entiendan. Aquí está nuestra referencia. El 0. Y... Empezamos... Del 0 hacia la izquierda... La cuenta de los... Números negativos. Que sería... Menos 1... Menos 2... Menos 3... Menos 4... Menos 5... Menos 6... Menos 7... Menos 8... Observamos que... Entre más va aumentando... El valor absoluto... Recuerden... El valor absoluto... Es el número sin signo. Con los números negativos... Con los números negativos... Entre más va aumentando... El valor absoluto... Más nos estamos alejando del 0... Y nos estamos... Alejando... Cada vez más... Hacia la izquierda... Y todos los números... Todos... Absolutamente todos... Entre más a la izquierda esté... Cada vez son menores... Entre más a la derecha esté... Son mayores... Son mayores... Son mayores... Y ahora... Como podemos verlo... Supongamos... Este es el 1... Este es el 1... Como ya había funcionado anteriormente... Supongamos... Que queremos llegar... A esa montaña... Y empezamos desde aquí... Desde este punto... A la montaña... Tendríamos que... Avanzar todo eso... Pero si en vez de menos 4... Ahora empezamos... Desde menos 8... Tenemos que avanzar más... Eso quiere decir... Que estamos... Más lejos... De la montaña... Que si estuviéramos... En menos 4... Entonces... Por esa razón... Es que este número... Es menor... Y entonces... Voy a poner aquí... Menos 9... Y entonces... Observen... Nada más con los números negativos... Conforme va aumentando... Su valor absoluto... Aquí su valor absoluto... Nada más sería 7... Aquí sería 8... Aquí sería 9... Aquí sería 6... Conforme va aumentando... En los negativos... El valor absoluto... El número cada vez es menor... Puesto que cada vez... Estamos más lejos del 0... Esa es una forma... De comparar... Lo que son... Los números negativos... Entonces... Siguiendo esa... Analogía... Entre... Entre... Menos 4... Y menos 8... ¿Cuál número... Es el mayor? Sería 4... Puesto que su valor absoluto... Es más pequeño... También lo podemos ver así... El menos 4... Está más cercano del 0... Esa es otra forma de verlo... Aquel número... Que esté... Con los negativos... Nada más... Que esté más cercano del 0... Es el número mayor... Y aquel que esté más retirado... Es el número menor... Vamos con otro ejemplo... Veamos... Menos 213... Y menos 415... Si nosotros empezamos a enumerar... Dos números... Primero nombraríamos a 213... Y luego nombraríamos a 415... Por ejemplo... Empezamos a nombrar... Menos 1... Menos 2... Menos 3... Menos 4... Menos 5... Menos 6... Y así sucesivamente... Menos 100... Menos 200... Menos 203... Luego... Menos 214... Menos 215... Y así sucesivamente... Hasta el menos 300... Luego al menos 400... Y luego al menos 415... Entonces... ¿Cuál número es el que está más cercano al 0? Pues vamos... Es el... Menos 203... Y ahora también podemos preguntar... ¿Cuál es el número que está más a la izquierda? Es el menos 415... Por lo tanto... Este número... Menos 415... Es menor... Y el menos 213... Es mayor... Ahora... Si nosotros... Utilizamos... Lo que es... El valor absoluto... Vamos a ver lo siguiente... El valor absoluto de... Menos 415... Es 415... Y el valor absoluto de... Menos 213... Es 213... En los números negativos... Aquel que tenga... El mayor valor absoluto... Va a ser el número menor... En este caso... Este número... Tiene un mayor valor absoluto... Por lo tanto... Es un número menor... Vamos con otro ejemplo... Veamos... Este más sencillo... Empezamos a denumerar nuestra recta numérica... Menos 5... Menos 6... Menos 7... Ahora... Vamos a ubicar... Estos dos números... Aquí está uno... Voy a borrar este... Y aquí está el otro... ¿Cuál es el número que está más alejado hacia la izquierda? Es este... Por lo tanto... Este número es menor... Y el... Menos 3... Está más hacia la derecha... Por lo tanto... Este número... Es el mayor... Ahora... Visto en la recta numérica... El menos 3... Está más cerca del 0... Si por ejemplo... Debiéramos... 3 canicas... Debemos... Menos canicas... Que si... Nos hubieran prestado... 7... Entonces... Aquí debemos menos canicas... Por lo tanto... Estamos más cerca del 0... Por lo tanto... Quiere ser que ese número es mayor... O también lo podemos ver con el ejemplo de la montaña... Si estamos en menos 3... Y queremos avanzar de aquí... A este punto... Tenemos que caminar... Menos... Que si estuviéramos hasta acá... Entonces... Por eso... Este número... Es... Menor... A menos 3... Ahora... También lo podemos ver con sus valores absolutos... Valor absoluto de menos 7... Es... 7... Valor absoluto de menos 3... Es... 3... En los números negativos... Aquel número que tenga el mayor valor absoluto... Es el número menor... Entonces... Observamos que sí se cumple... Vamos con... Otro ejemplo... Menos 10... Menos 10... Y menos 11... Supongan que vamos a enumerar de dos en dos nuestra recta numérica... Menos 2... Menos 4... Menos 6... Menos 8... Menos 10... Y menos 12... En algún punto por aquí... Se encuentra el menos 11... Entonces... Aquí tenemos el menos 11... Y aquí tenemos el menos 10... ¿Cuál es el número que está más hacia la izquierda? Es el menos 11... Por lo tanto... Este número... Es el menor... Y el menos 10... Está más hacia la derecha... Por lo tanto... Ese es el número mayor... Ahora... Viendolo como valores absolutos... Este número... Posee el mayor valor absoluto... Y este posee el menor... En los números negativos... Aquel número... Que tenga... El mayor valor absoluto... En realidad es el número menor... Y ahora... Podemos verlo también por ejemplo con este diagrama... En el ejemplo de la montaña... Si nos posicionamos aquí... Tenemos que caminar menos... Que si nos posicionáramos acá... En donde tenemos que caminar más... Para llegar... A ese punto... Entonces... Esas son las formas de verlo... Les cuento varias... Por si alguna se les complicó... La otra... Pues ya le entendieron... Son las tres formas... Uno... Ubicamos los números... En la recta numérica... Empezando desde el menos 1... Y extendiéndonos... Hacia la izquierda... El número que esté más a la izquierda... Es el menor... El que esté más a la derecha... Es el mayor... La otra es viendo los valores absolutos... Aquel que tenga el valor absoluto mayor... En realidad... Es el número menor... O también... Una vez que encontramos los números... En la recta numérica... Aquel punto... En el que tengan que avanzar... Más para llegar... A su referencia... Es el número menor... Ahora... Esto también se puede aplicar con... Números... Decimales... Funcionarios... Y todos los números... Que ya habíamos visto... Por ejemplo... Menos... Menos... Ocho punto setenta y uno... Y... Menos... Quince punto... Cuarenta y ocho... Entonces... Hay varios métodos... Ya vimos la recta numérica... Ya vimos... Posicionamiento... O sea... Que tal... Que tan lejos... Está el número del cero... Ahora vamos a verla... Con valor absoluto... El valor absoluto... De menos quince... Punto cuarenta y ocho... Es... Quince punto cuarenta y ocho... Y el valor absoluto de... Menos ocho punto setenta y uno... Es... Ocho punto setenta y uno... Entonces... Este... Es el número que tiene... El mayor valor absoluto... Por lo tanto... Este número... Es el menor... En los negativos... Y tiene sentido... Porque si empezamos a nombrar... Los números... Menos dos... Dieciséis... El menos quince... Estaría por acá... Menos quince y algo... Estamos aproximando... Y estimando... Ya vimos lo que son estos conceptos... El menos quince... Estaría acá... Y el menos ocho... Estaría... Está por acá... Como el menos ocho... Está más hacia la derecha... Entonces... Esto quiere decir... Que es el mayor... Y el menos quince... Como está... Más hacia la izquierda... Quiere decir... Que es el... Número menor... Vamos con otro ejemplo... Veamos... Veamos... Menos treinta punto quince... Y menos... Treinta punto... Veinticinco... Y ahora... Allí si ya se ve... Un poquito difícil... En apariencia... Debido a que... Al menos en la parte entera... Es el mismo número... Entonces... Obtenemos el valor absoluto... De los dos números... Treinta punto quince para este... Treinta punto veinticinco... Y ahora... De estos dos números... Cuál es el... Nada de los valores absolutos... Cuál es el mayor... Es este... Debido a que... En los décimos... Tenemos... El número dos... O sea... Tiene dos décimos... En cambio... Este nada más tiene uno... Por lo tanto... Este número es el mayor... En valor absoluto... Como este número... Posee... El valor... El valor absoluto... Más grande... Entonces... En los números negativos... Quiere decir... Que es el menor... Entonces... Si suena como que... Algo... Enredado... Que si los valores absolutos... Es mayor... Entonces es el menor... Pero... Por eso les digo... Nada más... Pásense... En el... Comparen los valores absolutos... Y en el número verdadero... Cambian el signo... Cambian el orden... Y ya con eso... Ya no se van a hacer mudas... Vamos con otro ejemplo... El valor absoluto... Y... Menos... Menos... Cincuenta y ocho punto doce... Y... Menos... Cincuenta y ocho punto doce... Y 57.14 Comparamos los valores absolutos Este número es mayor que este En valores absolutos Ahora, en los números negativos Cambiamos O invertimos el sentido del signo Y ya si lo quieren ubicar en la recta numérica Para comprobar Pueden hacerlo de manera aproximada Por ejemplo aquí Supongamos que aquí empezamos a contar Menos 1, menos 2, menos 3 Hasta llegar a menos 56 Menos 57 Menos 58 Observamos que el 58 Bueno, el menos 58 Está más hacia la izquierda Que el menos 57 Por lo tanto Quiere decir que el número No el número completo Que está en el menos 58 Es menor Y coincide con lo que tenemos acá Vamos con otro ejemplo Veamos Menos 29.50 579 De este lado Menos 29.577 Aparentemente Estos números Son iguales Aparentemente Sacamos el valor absoluto De cada número Aquí sería 29.577 En este lado Sería 29.579 Empezamos a comparar Los dígitos Son iguales Son iguales Son iguales Son iguales Y aquí ya cambia Este Posee Una mayor cantidad De milécimos Que este Ya que este Tiene nueve milécimos Pero en cambio Este nada más Tiene siete Por lo tanto En valores absolutos Este número Es el mayor Ya para los números Negativos Se invierte el signo Y tiene sentido Que si este número Está más hacia la izquierda Entonces Es el menor Vamos con otro ejemplo Veamos Menos 7.51 Menos 8.2 Entonces Igual Obtenemos el valor absoluto De cada número Sería 7.51 Y 8.2 Nada más Comparando Los puros valores Absolutos ¿Cuál número Es el mayor? Es este Entonces La parte abierta Va hacia ese número Ahora Regresando A los negativos Invertimos El sentido De este signo Y por lo tanto Tenemos que este número Es el mayor Si nosotros Lo verificamos En la recta numérica Tenemos lo siguiente Supongamos que aquí está El menos 5 Menos 6 Menos 7 Menos 8 Observamos que el menos 8 Está más hacia la izquierda Y el menos 7 Está más hacia la derecha Como el menos 7 Está más hacia la derecha Quiere decir Que es el número Mayor Y el menos 8 Al estar Más hacia la izquierda Es el número menor Entonces Si se dan cuenta En los números positivos Si se va incrementando El número Es mayor Pero en los números negativos Si se va incrementando Es menor Eso es lo importante De esto Que observen Que entre más Vamos incrementando El número Quiere decir Que está más lejos Del 0 Hacia la izquierda Y que por lo tanto Es el menor Entonces Por ejemplo El número Menos 1000 Es mucho más pequeño El número Menos 10 mil Es todavía más pequeño El menos un millón Es todavía más pequeño Porque está Todavía más hacia allá Ese es el objetivo De esto Que observen Que como Aunque se va incrementando Entre más se va incrementando Los números negativos Más pequeños Más pequeño Es el número Puesto que está Más lejos Y ahora Esto también Se puede hacer Con las fracciones Y la metodología Es la misma La única diferencia Es de que ahora Vamos a hacer Fracciones negativas Por ejemplo Menos Un séptimo Y menos Ocho Noveno ¿Qué hacíamos aquí? Vimos dos métodos Uno Era el de Obtener un común denominador Para las fracciones Y el otro Sería Convertir Dichas fracciones En números decimales Pueden hacer El que ustedes quieran Yo voy a hacer El de La conversión De fracciones A decimales Ya Y bueno No voy a hacer Toda la división Porque Van a salir Muchos decimales Entonces Tenemos Lo siguiente Aquí sería Siete Aquí sería Hacemos La división Aquí sería Cero Cero por siete Cero para uno Uno Bajamos el cero Sería Uno Uno por siete Siete Para diez Tres Ya está Y le dejamos Y ahora Este número Sería Nueve Y ocho No nos alcanza Puesto que este número Es más pequeño Entonces Le ponemos Cero Bajamos el ocho Bajamos el cero Subimos el punto Un número Comunificado por nueve Y los de ochenta Sería Ocho Ocho por nueve Setenta y dos Para el ochenta Ocho Y hasta ahí Le dejamos Entonces Estos números Convertidos A Decimal Son los siguientes Menos cero Punto uno Y Menos Cero punto ocho Bueno Con más decimales Pero Ahora Nada más Para comparar Pues esto Es más que suficiente Entonces Vamos ahora A obtener Su valor absoluto Sería Cero punto uno Y cero punto ocho Y ahora Comparamos Los valores Absolutos Cero punto uno Y cero punto ocho Que quiere decir Que este número Posee una mayor cantidad De décimos Que este Porque este tiene ocho Y este nada más Tiene uno Por lo tanto Este número Es el mayor Y ahora Es en valores Absolutos Ahora Para los números Negativos Cambiamos El sentido Del signo No volteamos Sería Así Y que significa Que el cero punto uno Está más cercano O está más Hacia la derecha Del cero Que Menos cero punto ocho Y tiene sentido Si nosotros Lo ubicamos En la recta numérica Vamos a tener Lo siguiente Cero Cero punto uno Cero punto dos Cero punto tres Cero punto cuatro Cero punto cinco Cero punto seis Cero punto siete Cero punto siete Cero punto ocho Observamos como Efectivamente Ah bueno Me faltan Menos 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 Como efectivamente El menos cero punto ocho Está más hacia la izquierda Que el cero punto uno Entonces coincide Con lo que tenemos aquí En el signo Vamos con otro ejemplo Tenemos Menos tres cuartos Y menos Cuatro décimos Entonces Que tenemos que hacer aquí Tenemos que convertirlos En números décimas Para poder compararlos Este es el Tres Y este el cuatro Bueno Cuatro Sería Cero Bajamos el tres Bajamos el cero El número Multiplicado por Cuatro No es de treinta Sería siete Si no es de cuatro No es de ocho No es de treinta Dos Bajamos el tercero Y sería cinco Cinco por cuatro Veinte para mí Es cero Y entonces Esta fracción Equivale a decimales Menos Cero punto setenta y cinco Ahora Vámonos con esto Esta fracción Equivale a menos Cero punto ocho Y ustedes dirán ¿Por qué Lo hizo tan rápido? Recuerden División de Números Entre potencias De diez Si nosotros Dividimos un número Entre potencias De diez El punto Se recorre La mitad Hacia la derecha La mitad De ceros Que tenga ese valor Como aquí el diez Nada más tiene un cero El punto Suponga que está acá Se recorre Un lugar Y por eso Quedan en Cero punto ocho Si tienen Duna de esto Los invito a que Vean el video tutorial Correspondiente A multiplicaciones Y divisiones Por potencias De base Diez Entonces Estos son los números Decimales Ahora Vamos a obtener Sus valores Absolutos Sería Cero punto Setenta y cinco Y cero punto ocho Este número Posee una mayor cantidad De décimos Que este Por lo tanto Sus valores Absolutos Perdón En valores Absolutos Este es el mayor Para los Números Negativos Cambiamos El sentido Del signo Y entonces Este sería mayor Y tiene sentido Porque este número Está un poquito Más hacia la derecha Que el cero Perdón Que es menos Ocho de cero Entonces Este número Es el mayor Vamos con otro ejemplo Veamos Menos Menos Tres quintos Menos Seis Siete Dezimos Vamos a realizar Esta función Veamos Sería aquí Tres Y aquí Cinco Voy a poner Una vez Un punto Un número Complejado Por cinco Sería cero Cinco Por cero Cero Para tres Tres Hablamos El cero Un número Complejado Por cinco Sería Seis Seis Por cinco Treinta Para treinta Cero Y Menos Cero Punto Cero Ahora Esta Pues ya es Más fácil De convertir Menos Menos Cero 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 Por la misma Razón que les había dicho Hace un momento De las Convencias De Bacines Ahora Obtenemos Sus valores Absolutos Cero 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 Punto Cero 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 lo mismo, el número que esté más hacia la derecha es el que está, es el que es mayor y el que está hacia la izquierda es el que es el número menor, el que es más pequeño. Les digo porque a lo mejor y se puede presentar con la confusión de que como aquí el número más grande era el mayor, en este caso nada más el puro valor absoluto aunque parezca mayor no lo es, es una pequeña diferencia con respecto a esto, por eso aquí ya es más fácil utilizar la recta numérica para ubicar los números y ver cuál es el que está más hacia la derecha y aquel que está más hacia la derecha es el mayor y el que esté más hacia la izquierda es el menor. Conviene también trabajar con los valores absolutos, puesto que el valor absoluto, aquel que sea mayor en los números negativos en realidad es el menor y con eso invertimos el orden del signo. Ahora vamos a comparar números positivos y negativos, ahí sí ya es más fácil, ustedes dirán por qué. Tenemos aquí nuestra referencia, 0. Todos los números positivos, absolutamente todos, están hacia la derecha. 1, 2, 3, y así sucesivamente. Y del lado izquierdo, todos los números negativos se encuentran en la junta numérica. Entonces, no importa qué número positivo sea, siempre va a estar hacia la derecha. Y no importa qué número negativo sea, siempre va a estar hacia la izquierda. Por lo tanto, cuando comparemos números negativos con positivos, los positivos siempre van a ser mayores, puesto que siempre van a estar a la derecha del cero. Por ejemplo, por ejemplo, menos 3 y 2. Comparar estos dos números. Ubicamos el 2, aquí está. Ubicamos el menos 3, aquí está. El 2 está más hacia la derecha que el menos 3, por lo tanto ese número es el mayor. Entonces, siempre, 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 los números positivos siempre van a estar hacia la derecha. Tomando este punto de referencia, los positivos siempre van a estar hacia la derecha. Y los negativos siempre van a estar hacia la izquierda. Como los positivos siempre van a estar hacia la derecha, entonces siempre van a ser mayores. veamos otro ejemplo menos 0.01 y 0.001 entonces aquí nosotros observamos este valor por el signo menos ya está a la izquierda del 0 supónganse que está por aquí y este valor está por aquí pero este está más a la derecha del 0 por el simple hecho de ser positivo absolutamente todos los números positivos siempre, siempre, siempre siempre van a estar hacia la derecha del 0 entonces como este está hacia la derecha del 0 es un número mayor entonces siempre, siempre, siempre siempre los números positivos no importa que número positivo sea no importa aunque sea un número muy pequeñito siempre va a ser mayor que el número negativo vamos con otro ejemplo 24 y menos 1325 como este está más a la derecha porque los positivos están a la derecha del 0 ese número es el mayor y este menos nos indica que el número está a la izquierda del 0 por lo tanto es el menor vamos con otro ejemplo este número es el 0 141 y menos 4 quintos voy a poner el signo más abajo para que no se confundan este número por el simple hecho de ser positivo está más a la derecha del 0 y este por ser negativo está hacia la izquierda del 0 por lo tanto este número es mayor entonces como ven comparar positivos con negativos no es difícil nada más hay que tener presente eso que los positivos siempre van a ser mayores cuando se encuentran los negativos puesto que los positivos siempre están a la derecha del 0 y los negativos siempre están a la izquierda del 0 ahora vamos con este tipo de comparación comparar tres números hacemos lo mismo que habíamos hecho anteriormente con números positivos vamos comparando de izquierda a derecha comparamos primero los dos números nos olvidamos de los demás entonces menos 4.31 y 8.31 ¿cuál es mayor? este es mayor puesto que es un número positivo y los números positivos siempre van a ser mayores con respecto a los negativos por lo tanto tenemos eso y una vez que terminamos con estos números nos vamos con los siguientes dos tapamos este y ahora comparamos estos dos de estos dos ¿cuál es el mayor? aquí ya es más fácil son comparaciones de números positivos el 8 es el mayor que el 2 por lo tanto este número es el mayor entonces así queda la comparación vamos con otro ejemplo veamos otra vez cuánto 17 menos 17.14 menos 8.31 y 4 tercios entonces ¿qué hacemos? tapamos los últimos y nada más nos enfocamos en estos para comparar números negativos usamos valor absoluto 17.14 y 8.31 en valores absolutos este número es mayor ya para comparar dos números negativos invertimos el orden por lo tanto este es mayor ahora ya terminamos con este nos vamos con los siguientes dos números menos 8.31 en 4 tercios este número por el simple hecho de ser positivo es mayor que menos 8.31 vamos con otro ejemplo veamos tenemos que comparar estos números esta división ya la habíamos hecho hace un ratito entonces vamos a convertirlo en 0.6 este número de convertirlo en decimal es este ahora vamos a convertir este sería aquí en 7 en 6 no alcanza bajamos en 6 bajamos en 0 un número que multiplicamos por 7 menos de 60 sería 8 si 8 8 por 7 si me detenemos 64 hasta ahí vamos a dejar menos de 0.8 y este número ya sabemos que se lo convertimos que se lo convertimos tenemos lo siguiente 0.5 entonces vamos a obtener el valor absoluto de todos los números 0.6 0.8 y 0.7 ahora vamos a comparar el valor absoluto de los números 0.6 y 0.8 nada más ahorita nos olvidamos de todo esto el valor absoluto el valor absoluto el mayor valor absoluto es 0.8 ahora con los negativos invertimos el signo entonces este es el resultado menos 3 quintos es mayor que menos 6 centavos ahora vámonos con este número vamos a comparar este con este el 0.8 es mayor en valores absolutos y ahora para números negativos invertimos el orden y sería así ya si lo quieren ubicar en la recta numérica pueden hacerlo y se van a dar cuenta de que efectivamente este número está más a la izquierda de menos 0.6 y de menos 0.7 y ahora onto the head y ya 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 Vamos a comparar estos tres números Empezamos con estos dos Este número por el simple hecho de ser positivo es mayor Ahí no hay tanto problema Ahora comparamos estos números Aquí podríamos convertir esta fracción en decimal Sin embargo observen algo Nada más vamos a hacer una aproximación Este número posee tres enteros Y aquí en una fracción mixta El número más grande nos dice la cantidad de enteros Y este número posee dos enteros Entonces nada más con eso podemos trabajar No es necesario que convirtamos el número Que bueno si ustedes quieren pueden hacerlo Pero en la parte entera al fin de cuentas les va a salir tres Valor absoluto sería este Tres Nada más de la parte entera Valor absoluto dos Este número de valor absoluto es mayor Entonces podemos invertir el orden Ya para obtener las comparaciones de estos números Entonces como ven no es difícil esto Nada más hay que tener presente la idea De que el número negativo entre más va aumentando Es más pequeño Es más pequeño El número negativo entre más a la izquierda esté Más pequeño es Y si queremos comparar números negativos Empleamos los valores absolutos Y al comparar valores absolutos Aquel que tenga el valor absoluto mayor Es al que le asignamos el signo de mayor Y ya para los números negativos invertimos el signo Les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen Estos son los números que tienen que comparar Menos 8.31 Con Menos 7.89 Menos 4 Entre los 3 quintos Con 0.0001 7.1416 Con 3.1920 Menos E Acuérdense del valor de E Con Pi También acuérdense del valor de Pi Menos 1 y 1 Menos 4.31 Menos 4.310 Menos 8.93 Menos 7.421 Menos 12.123 Y menos 4.32 Algo que también Se me olvidó decirles Es que el signo igual Se aplica de la misma forma Para todos los números Tanto para positivos Como para negativos Por ejemplo Si tenemos este número Menos 4 Y tenemos también este número Menos 12 tercios Si nosotros Convertimos este número A décimal Vamos a tener lo siguiente Vamos a tener Menos 4 Y menos 4 Como estos números Son iguales Tanto En la parte numérica Como en el signo Entonces se emplea El signo igual Entonces nada más es eso Cuando comparen dos números La única forma La única forma en la que pueden ser igual Es que tanto la cantidad Como el signo Sean iguales De otra forma No pueden ser iguales Por ejemplo Para esto Aquí Este número Es igual Pero el signo Pero el signo es diferente Entonces no pueden ser iguales Por eso les digo Cuando comparen números Si tanto la cantidad Como el signo Son los mismos Entonces esos números Son iguales Estos son los ejercicios Que tienen que realizar Espero que se puedan hacerlos bien Si no De todos modos Ya saben Comenten todas sus dudas Y yo con mucho gusto Se las aclararé Esto sería todo Por el día de hoy Hasta el día Me despido No olviden suscribirse Dejar todos sus comentarios Y nos veríamos Para el próximo video tutorial Hasta luego